No es el pollo cocido ni las patatas fritas los que son motivo de concierto, lo es. Recocer el aceite es una práctica habitual en muchos restaurantes y establecimientos de comida rápida. El proceso implica filtrar las partículas de comida y los restos del aceite y luego calentarlo nuevamente para reutilizarlo. Si bien esto puede parecer una forma rentable de prolongar la vida útil del aceite de cocina, en realidad puede ser perjudicial para la salud. Cuando el aceite se calienta a altas temperaturas, puede descomponerse y liberar compuestos dañinos llamados radicales libres. Estos radicales libres pueden causar daño oxidativo a las células del cuerpo, lo que provoca inflamación y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. Además, cuando el aceite se recalienta varias veces, puede volverse rancio y desarrollar mal olor y sabor. El consumo de aceite rancio puede causar problemas digestivos como hinchazón, gases y diarrea. Para evitar los efectos negativos del aceite recocido para la salud, es importante utilizar aceite fresco para freír y desecharlo después de cada uso. Cambiar periódicamente el aceite de las freidoras y otros equipos de cocina puede ayudar a mantener la calidad y seguridad de los alimentos que se preparan. En conclusión, si bien volver a cocinar el aceite puede parecer una forma conveniente de ahorrar dinero, es importante priorizar su salud y evitar el uso de aceite que haya sido recalentado varias veces. El aceite fresco es siempre la mejor opción para cocinar comidas deliciosas y nutritivas. Vaya a medicareselfenroll.com, ingrese su código postal, el nombre del médico y las recetas para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área.